Ustedes pueden lograr algo que es casi imposible Yo creo que ustedes no se imaginaron que esto era posible Que haciendo este pequeño diseño Ustedes pudieran iluminar cargas Que con una simple batería no se pudiera hacer De aquí podríamos obtener una linterna de varios LED por ejemplo Hola a todos, bienvenidos a mi canal sobre tecnología y soluciones ingeniosas En esta oportunidad les voy a hablar sobre el uso de estas pilas gastadas Que generalmente cuando su carga o su voltaje ya cae por debajo del normal Entonces generalmente se lanzan a la basura Y aquí yo les voy a mostrar como podemos seguirla usando A pesar de que ya estén gastadas Lo que voy a hacer es un circuito muy sencillo Que es con estos elementos que está acá Con un pedazo de cable de un metro más o menos Pero tiene que ser cable doble O sea sería un metro por dos Un transistor 2N3904 puede servir en este caso Un toroide que es donde vamos a colocar este cablecito Lo vamos a pasar, lo vamos a enrollar aquí dentro del toroide Y este toroide se puede encontrar en las placas por ejemplo como aquí Fíjense que aquí hay un toroide Esta es una placa de una fuente de PC vieja Aquí hay otro toroide también, aquí hay otro toroide, tienen varios toroides Las fuentes de PC Entonces de ahí lo pueden sacar si no lo tienen El toroide está compuesto por un material ferroso Que es ideal para frecuencias altas Y tenemos aquí un potenciómetro de 4.7 kilos Pero también puede ser de 1 kilo También puede ser una resistencia Lo que pasa es que yo busco el potenciómetro para grabarlo con más precisión Y el diodo que está acá es para hacerle unas demostraciones a ustedes De cómo podemos nosotros reutilizar estas pilas descargadas Con varios diodos de estos, varios leds de estos Que voy a encender para que ustedes vean cómo recupera la carga de nuevo Y el circuito, como pueden ver, son muy poquitos componentes Y por aquí les voy a estar dejando el diagrama que vamos a montar Es un diagrama muy sencillo que cualquiera puede hacer en su casa Se compone básicamente de esos componentes que les mencioné Y la parte que tengo que explicar un poquito más quizás Es la parte del toroide Y la parte donde yo voy a enrollar esto con el toroide Que eso se lo voy a explicar en un momento El circuito que vamos a montar se llama Exilador de choque o con bobina de choque Ese circuito ya lo hemos visto antes En la parte de las lámparas, estas ahorradoras Si ustedes se dan cuenta Aquí tiene el transformador Siento de choque es este que está aquí Que es un toroide también pequeñito Que tiene las lámparas ahorradoras Ya eso lo hemos revisado Los que no han visto esos videos pueden pasar y verlos Yo tengo videos muy bien explicados Sobre cómo funcionan estas lámparas Y ahí explico más o menos Básicamente el toroide ayuda a la oscilación Un mecanismo de inductancia mutua pero inversa Y en conjunto con el transistor Entonces comencemos con esta parte Que es la que de repente ustedes tienen que poner un poquito más de cuidado Yo tengo aquí un metro de cable por dos Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a comenzar a colocar eso aquí Vamos a enrollarlo Lo que yo voy a hacer es enrollarlo aquí En esta parte Voy a empezar a enrollar así Y poco a poco voy a irlo haciendo Quizás un poco tedioso Pero toca hacerlo Entonces yo lo voy a hacer Lo voy a enrollar básicamente Y lo voy mostrando Bueno si se fijan aquí voy como por la mitad más o menos Lo que hice fue Comence por aquí Y empecé a darle vuelta Todo esto hasta aquí Y aquí todavía me falta más para acá Entonces ya les sigo mostrando cómo va quedando Bueno como pueden ver Aquí ya lo terminé Entonces por aquí comencé Por este lado Y ahora terminé por aquí Lo que hay que hacer ahora es Siguiente paso Y en el diagrama también lo pueden ver Que es la conexión que voy a hacer Justamente agarro De los dos primero Del par primero Donde comienza Agarro uno de los dos Y lo voy a unir con el que culmina Pero del color diferente Como haciendo una serie Pero primero tengo que pelarlo acá Y unirlo Igual acá Entonces voy a hacer eso Para mostrarles cómo queda Ok agarramos estos dos Y los unimos aquí Vamos a hacerlo bien Con un alicate pequeño También vamos a soldar aquí Unos cablecitos Que son para hacer Nuestro circuito Entonces Aquí ya tenemos Nuestro toroide Listo Enrollado Para comenzar Para armar Nuestro circuito Y hacer la prueba Yo voy a ir soldando Aquí el circuito Para dejar nada más La parte donde va la batería La pila Donde vamos a hacer La conexión hacia la pila Y la demostración Con el LED O también al final Le voy a hacer con varios LED Para que ustedes vean Todo lo que se pueda hacer Con una pila degastada Ok aquí ya tengo unos cablecitos Aquí le voy a dejar el diagrama Mientras voy armando Por acá Por esta zona Le voy a mostrar por aquí Va a estar el diagrama Para que ustedes vayan viendo Todo lo que hay que ir haciendo Lo que hay que ir conectando Entonces Yo voy a comenzar A conectar El positivo que va Para la batería De la pila Va aquí Con el central De este toroide Voy a colocar aquí el estaño Porque voy a soldar Algunas partes Para que ustedes vean El diagrama Soldado al final Ok De un pin de estos Viene hacia el colector Podemos agarrar Este de acá Que viene hacia el colector Y vamos a colocar el estaño En este caso Para este transistor Tenemos emisor Base Y colector Ok Y este pin Sería el negativo Que va para la batería Ese va con El emisor Ok Aquí tenemos entonces Para la batería Serían estos dos pins Este es el negativo El negativo El marrón Y el positivo Este naranja Ahí lo vamos a dejar Para la batería Para la pila Pues Ahora la base Aquí tenemos Nuestro potenciómetro El potenciómetro Va en la base Y en este otro pin Entonces vamos a soldar Y aquí también lo voy a soldar Ok Entonces aquí ya tenemos Casi todo nuestro circuito Solamente faltaría Colocar por aquí La batería La vamos a colocar Por acá Por el lado de acá Y falta también El diodo este Que es el que nos va a servir Para la prueba Entonces vamos a ponerle Unos caimancitos Como siempre hago Para la parte Entonces el diodo Va entre el negativo Que es este Tomamos este como negativo Que es el emisor Va a El negativo De el diodo En este caso Sería este pin de acá Y el positivo Va al colector Que sería Este de acá Y ahí tenemos Nuestro diodo Y vamos a agarrar Una pila Vamos a ver Cual pila está desgastada Si nosotros medimos acá Vamos a poner aquí Para medir Para que ustedes vean ahí La medición Voy a agarrar Voy a agarrar esta pila Y a ver cuánto mide Esta pila mide 1,3 Obviamente está Descargada Porque las pilas nuevas Por ejemplo Como esta Esta pila Está nueva Y esta mide 1,5 ¿Verdad? Esta pila Vamos a ver por aquí Entonces vamos a ver Que logramos hacer Si conectamos esto acá Ok Entonces vamos a conectar A ver que pasa Vamos a ver Prende Espectacular Y podemos agarrar Y podemos agarrar Una pila Por ejemplo Vamos a ver Otra pila Vamos a ver Esta otra Cuánto tiene De carga De capacidad O de voltaje Tiene 1,1 voltio Obviamente También está Considerada Está gastada Y fíjense Como también Prende Este es un diodo De Fíjense Prende Espectacular Ahora Estos diodos Ustedes deben de saber Otra cosa Estos diodos No se pueden prender Directamente Por ejemplo Si yo pusiera aquí El positivo Y el negativo Inclusive Con esta pila Que está cargada Yo no lo podría Prender Fíjense No prende Y mucho menos Va a prender Con una pila Como esta Que está descargada Entonces Si ustedes se fijan Yo estoy haciendo algo Que es un circuito Que me está Encendiendo Un diodo Que ni siquiera Se prende Con una pila nueva Ahora yo voy a hacer Algo Más interesante Un diodo Generalmente Puede ser Como el que usa Una linterna LED Entonces Ahora yo voy a hacer Algo Un reto mayor Ahora voy a encender Cuatro diodos De estos Vamos a ver Cómo funciona Ahora Estos diodos Son de alto brillo Vamos a ver Si lo puedo lograr Vamos a ver Qué pasa El negativo Para acá Lo puse En serie Por cierto Y vamos a colocar Una pilita de esta Fíjense Que si los prende Pero Disminuyó Su intensidad ¿Verdad? Entonces Aquí es donde viene Algo bien interesante De este experimento Más interesante Inclusive De lo que ya Están viendo Para este momento Si queremos Que estos diodos Enciendan mejor Observen Lo que yo voy a hacer Esto es algo Que lo va a sorprender Es muy probable Que ustedes nunca Hayan visto Algo parecido a esto De lo que yo les estoy Explicando Ok Entonces Bueno ¿Qué es lo que vamos A hacer ahora Para encender bien Estos cuatro LEDs? Lo único Lo único que hay que hacer Para aumentar La salida En este caso Nosotros Encendemos Un LED Muy bien Acuérdense Que un LED Se enciende Con tres voltios Quiere decir Que ya nuestro circuito Está produciendo Un voltaje Mucho mayor A una pilita De estas De un voltaje Muy bajo Porque incluso Está gastado Pero Si nosotros Necesitamos Un voltaje Más alto ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces Aquí viene la parte Más interesante Lo que hay que hacer es De la soldadura Que va aquí Al colector Yo lo voy a desoldar Primero Aquí Eso es lo primero Que voy a hacer Y lo segundo es Que yo tengo aquí Un pedazo de cable Un solo cablecito Pero de 60 centímetros Entonces ¿Qué voy a hacer Con este cablecito? Lo que voy a hacer es Justamente Voy a pasar Voy a continuar Lo que voy a hacer Es que voy a agarrar Acá Y este cable Que es Que es como entre blanco Y azul ¿Verdad? Él venía En esta dirección ¿Verdad? Venía subiendo Entonces yo voy a agarrar Voy a dejar una punta Por aquí Y voy a continuar Como si Este mismo cable Continuara El bobinado De él Como si este cable Fuese muy largo Digamos así O fuese más largo Y entonces lo voy a dejar Por aquí Porque yo aquí Lo voy a empatar Y voy a empezar A darle vuelta Y a meterlo por aquí O sea Voy a seguir Como haciéndole el bobinado Esta va a ser la continuación De ese cablecito Donde iba el colector Voy a alargarlo En otras palabras La bobina del colector La voy a alargar Esto es parecido Como al de un autotransformador Que tiene varios taps Digamos así O varias salidas Entonces En este caso Queremos aumentar El voltaje Y esta es la forma De hacerlo Para poder encender Estos leds Y ustedes van a ver Ahora la diferencia Con solamente Hacer este cambio Lo voy a ir haciendo Aquí Como ustedes pueden ver Es algo realmente fácil Y aquí lo tengo Y voy a conectar Estos dos acá Voy a empatar Estos dos acá Para hacer la demostración A ustedes Este punto Hasta este otro punto Con este otro cable Para hacer eso Voy a poner otro caimán Un poquito acá Ok Entonces ahora Vamos a hacer la prueba Para que ustedes vean Vamos a conectar aquí Y fíjense La iluminación Que nos dio Es máxima ¿Se dan cuenta? Fíjense Tener cuidado Porque si aumenta mucho El voltaje Pueden quemar Algunos de esos leds Y eso es algo insólito Porque fíjense Que esta pila No enciende Ni siquiera un led Directamente Pero a través De este esquema De este circuito Muy elemental Ustedes pueden lograr Algo que es Casi imposible Yo creo que ustedes No se imaginaron Que esto era posible Que haciendo Este pequeño diseño Ustedes pudieran Iluminar cargas Que con una simple batería No se pudiera hacer De aquí podríamos obtener Una linterna De varios leds Por ejemplo Voy a soldar este cable Para que no se vean Tantos cables allí Este con este Solamente Es lo que falta Para que quede El circuito Pero eso es Si vamos a conectar Por ejemplo Como en este caso Como unos 4 leds Pero si vamos a conectar Un solo led Desde aquí Nos bastaría Con las primeras 50 vueltas Que tiene Los 50 centímetros Perdón Que tiene nuestro circuito Voy a quitar esto de aquí Para que No se vea tan Complicado esto Y entonces bueno Ese es todo el circuito Que les quería enseñar Para que ustedes puedan Seguir usando sus pilas Incluso con este circuito Se pueden alimentar cargas De hasta 20 y 30 voltios O sea que Haciendo un buen esquema aquí Rollando bastante cable Podemos obtener Mucho más voltaje Inclusive En este caso aquí Apenas tendríamos Como unos 12 voltios Más o menos Para 4 leds Porque 4 por 3 Son 12 voltios Para iluminar eso De alto brillo Pero seguimos Bobinando acá Pues obtendríamos Podemos tener hasta 30 y hasta 40 Y hasta más voltios De este esquema Y todo con una pila Que ni siquiera llega A 1.5 Entonces bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Y aunque esto aquí No se entiende Quizás mucho Es muy fácil Pero si no lo entienden Muy bien aquí Pues trabajan con el circuito Que ya les coloqué Y se lo voy a dejar por allí Bueno Espero que esto les sirva Y más adelante Quizás siga haciendo Otros experimentos Asociados con este mismo circuito Porque con este circuito Se pueden hacer cosas Muy interesantes Esta pena va a ser El primero de varios Que voy a hacer Entonces bueno Como siempre Comenten Denle like Y compartan Nos vemos en otro video